Hola que tal amigos del canal, el día de hoy me encuentro desde el mercado de mariscos en Altamira Tamaulipas y puedes platicarles que vamos a ver esta épica aventura el día de hoy nunca había venido aquí a Altamira a lo que es el mercado de mariscos en días de semana santa y la verdad quedé sorprendido porque la verdad está súper épico siempre hay gente pero no tanto como el día de hoy y es que se acostumbra muchísimo los mariscos en sus diferentes categorías camarón, encuentran desde acamayas, langostinos, para ceviche y para en fin todo lo que a ustedes de mariscos se les ocurra y se les antoje lo van a encontrar aquí en el mercado de mariscos de Altamira que está aquí en la parte de atrás y la verdad vamos a hacer un recorrido épico el día de hoy me acompaña mi amigo, ¿cómo estás mi amigo Luis? ¿qué onda? ¿cómo estás? bien, bien, muy bien ¿qué tal? aquí, no pues aquí checando los precios ahorita como es Cuarema está un poquito más caro, ¿verdad? pero está muy bueno todo aquí, muy buen producto hoy sí, y la verdad sí, sobre todo porque es fresco de la laguna y vamos a hacer un recorrido solamente para que ustedes vean qué rollo con el mercado de mariscos de aquí de Altamira pues aquí está la gente pelando el marisco, viendo todo este show de este lado está nuestro amigo que siempre les recomiendo venir aquí a Pescadería Madrid con nuestro amigo Gerson, el rey del camarón que está de este lado y que ustedes pueden encontrar muy buenos precios la verdad es que está muy chido y les voy a dejar un spot que hicimos por aquí para que ustedes lo vean vean de Gerson, el rey del camarón, en este blog y pueden sacar a sus amigos también para este lado van a encontrar muchísimas más cosas este... y de nada más toda la gente que aquí anda la verdad es que está súper, súper, súper intenso y pues es un poquito para que ustedes vengan aquí en Altamira sobre todo los pescados frescos, lo que es el ceviche, el camarón en fin, desde Mar y Laguna también van a poder encontrar en todo este pasadizo y bueno aquí ya creo que termina de este lado está todo lo que es este... la gente, mira nada más la calidad de pescado para que ustedes vengan y siguen de este lado y pues todo lo que tenemos aquí en Altamira está, está chido este lado pues la gente sí, gracias, gracias bueno aquí nos están ofreciendo nos están ofreciendo todo los que son de mariscos y pues toda la gente a la expectativa de lo que está pasando aquí en el mercado de El Camerón y de los pescados y mariscos de Altamira y bueno, les dejo con esta épica aventura para que ustedes la disfruten y recuerden suscribirse al canal de Claudio Pesón y Maríguez que la reputada arriba compartió con todos sus lindos y visitar la gente del mercado de mariscos de Altamira además, en Pescadería La Buena Sandoval contamos con servicio a domicilio sí, servicio a domicilio márquenos al 833-264-21